¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Lin, bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en Master por Master, este nuevo juego que está por venir. Estamos en la semana en la que está abierto el server, ¿vale? Lo abren cada dos meses más o menos. Y vamos a echar una partilla esta vez en Titan Ruins, que es el único modo que han abierto esta semana. Con dos personajes nuevos, bueno, dos personajes nuevos para el canal. Los dos nuevos que han introducido no son los que voy a jugar. Vamos a jugar a Taijin, ¿vale? Vamos a jugar con esta, que mola, la verdad. Nunca lo he jugado, ¿vale? Nunca he jugado a Taijin y a Merope, ¿vale? A Merope, que es una lanza misiles. Vamos a ver un poquito las habilidades. Siempre me equipo con... Vale, esto está bien puesto. Como veis, aunque sea la misma página de runas, afecta a distintos modos a los personajes, ¿vale? Entonces voy a bajar, antes de nada, el sonido, que está muy alto. Ahí, mejor. Vamos a ver qué hace la Q. Files a close range blast from Taijin's gun. Vale, esto está guay. Es la bola esa que hace más daño. Throw a granada, dealing damage to targets in a small area. Vale, una granada. Y Merope, que lo tengo bien equipado, si no me equivoco. A ver qué hace esto. Vale, vamos a equiparnos esto mejor. Y con este, vamos a ver. Bueno, antes de nada, a ver... Quiero que os fijéis ahora en la pantalla de carga, o ahora mismo también, los bordes de los personajes. Habéis visto que algunos tienen color dorado. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en oro. Pero fijaros, mira, tengo aquí a Faker en el equipo. Tanto yo como el que está de abajo mía, y Faker y el Quick Strong, ese, somos oro. Luego el Thras es plata. Unranked sería, por ejemplo, este. Este sería un Unranked. Este sería oro y el resto ya no lo sé, porque cuando ya se ponen este color es que ya se ha invocado al 100%. Este es el nuevo personaje que han introducido esta semana. Este y este, estos dos. Uno es Tolum y el otro... Este no me acuerdo cómo se llama, el sapo este. Vamos a subirnos la Q al principio. Y luego a nivel 3 o así nos subimos la ulti. No sé si para top, para mid, para bot, para donde nos digan. Bueno, es un pequeño dash lo que hace. Pues nada, esta si quiere ir a mid, pues la dejamos que vaya a mid y ya está, no pasa ni medias. Vamos a bot. Bot es, en este lado del mapa, es más complicado que en el otro. Ya que el campamento de Adaman o Ruar, que dependiendo de donde estemos, va a estar más cerca de un sitio de otro. ¿Qué coño? Ha pasado ahí. Está pillando este. A ver... Vale, vale, ya sabemos cómo funciona la granada. La Q no me gusta mucho, he visto que es muy corto el rango que tiene. Es un knockback, al menos. Vamos a equiparnos con Merode. O sea, con Merope, que diga. Esto sí que sé cómo va. Este lo enchufas aquí, por ejemplo, y dices, pues para acá. Y le metes así, o sea... Es muy... Tiene un ataque básico muy lento, pero mete muchísimo. Y la E es esto de aquí. Un misil muy lento, pero que mete todo eso. Cuidadín, cuidadín. Bueno, nos hemos llevado la FB, no está mal, no está mal. Yo no tengo tanque, no sé qué tiene mi compi. No me he fijado. Tiene aquí a Boomerang. La señorita Boomerang. Vale, nos equipamos ahora en la ulti. Ahora sí. Aunque podemos usarla, pero bueno, me quiero subir... No me gusta subirme de primeras tan rápido la ulti. Más útil subirse otras habilidades. Gasta mucho mana por lo que estoy viendo. Pero los básicos meten una barbaridad. Fijaros, eh. Habéis visto, ¿no? Casi el enchufo ahí. Qué buena esa. Buena, buena, buena. Buen ganqueo. Vamos aquí. Vamos a hacernos el campamento de... No sé cuál es este, el de Ruark, creo que es, ¿no? A ver... Ruark, sí. Es el altar de Ruark. Esto nos dan dos puntos al matarlos, pero... Luego liberamos a Ruark, que es como un miniboss que va a pulsar toda la línea. Y se nota muchísimo. A ver si me lo hago y lo podéis ver. Dos puntos. Habéis visto como he echado dos puntos ahí, ¿no? Entonces ahora se libera al Ruark y va a pulsar la línea del bot. Y en el otro lado está Adalan, que es básicamente lo mismo, pero en el otro lado. A ver si mi compi lo libera ya. Ahí está, perfecto. Deberíamos acompañarle. No pirarnos y acompañarle para que tire la torre. Este es capaz de tirar solo la torre. Pero si le ayudamos, será mucho más fácil. Limpia las waves muy rápido, por lo que veis. Y... Tiene mucho, mucho, mucho daño. Estoy solito, ¿eh? Muy solo. Me han abandonado aquí, la verdad. No tengo mana. Así que vamos a meterle básicos a la torre. Tampoco me quiero cebar mucho. Cuidado con el rango de la torre. Para atrás. No tengo escape, ¿eh? Si me pilla no tengo escape, pero me tengo que pirar ya. Vámonos. No sé si la va a tirar o no, porque como no me deja ver el minimapa, pero vamos, espero que sí que lo tire. Eh, acordaros, el primero que llegue a 100 puntos, cada 100 puntos... Perfecto, la voy a tirar ya, Robert. El primero que llegue invoca un titán, ¿vale? Que puede ser de tres tipos. Creo que se están pegando ahí. Se están pegando, se están pegando. Vamos para allá, vamos para allá. Coming, coming, coming. On my way. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? No. Juraría que se habrá cargado. Juraría que había aquí un enemigo, ¿eh? Vale, se ha invocado uno de Elix. Da Zimra, ¿vale? Que es básicamente el que tiene el escudo así, el más bajito de todos. Que es muy... Difícil de matar porque tiene mucha, mucha defensa. Mucha. Luego digamos que tenemos uno más rápido. Y otro que tiene mucho daño, pero que es más squishy, ¿no? O sea, ya... Venga en todo el objeto. Consuelve mucho maná esta tía. Cuidado con la flechita del amor. 15 puntitos. Bueno, no va mal. Tampoco hemos matado a nadie, ¿no? Nada, dos asistencias me he llevado. Habéis visto lo que mete eso, ¿no? Patas, patas. Juraría que he metido... A ver, vamos a ir despacito, despacito. Vamos a meter por aquí un misilito. Habéis visto la ulti, ¿no? Más o menos... Intentas... Ah... Nada de nada. Leches. Matadlo, matadlo. Ahí está. Ya está perfecto. Aquí os decía el del escudo, ¿vale? Es el defensor. Luego hay uno tanque y el que hace daño y es más rápido, ¿no? Para atrás, para atrás. Que ahora a mí me mete bastante. Esto es un señuelo. Me quedo sin maná muy rápido con estos personajes. Y nos piramos. Cuidado con esa tía. Vamos a capturar el punto de visión este que hay aquí. Si me deja mi compi. A ver cómo vas de vida. Bueno, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Estuneo antes de que lance la habilidad. Perfecto. Nos llevamos unos puntillos por ahí. Voy a pillar estos tres puntitos de aquí. Esto da siempre tres puntitos. Aquí se me pondrá uno de aquí en 27. Y es muy importante aquí la puntuación por el tema de los titanes. No que me gustaría cruzar por aquí, pero... Voy a tener que hacerlo. Porque está el maldito pez, este asesino. Vamos a ver si está avanzando. Sí, está solo yo creo, ¿eh? Está solo. Vale, vamos a intentar rankear. No quiero gastar la ulti. Es que con el otro personaje, con Merof, se me gasta más nada enseguida. Con este no, porque como no usa, no pasa nada. Ahí está, perfecto. Nos hemos llevado una kill. Hay que irse para atrás, ¿eh? Que esto mete. Son los dos el mismo, ¿vale? Elix de Zimra. Son los dos el mismo, pero... Hay que ayudarle. Sobre todo cuando está en weak hay que meterle. Cuando está debilitado. Para atrás, para atrás. Vamos a meter esto por aquí. Vamos para adelante. Me cambio, ¿eh? Me voy a cambiar en breves. Me han echado un FEAR. Vamos a limpiar esto un poquito. Vamos. No, leches. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con esa que mete. Cuidadín, cuidadín. Ahí está. Knockback. No tenemos mucha vida y si se lanza nos mata, ¿eh? Vale, perfecto. Le metí la habilidad del AI detrás por si se iba para atrás, pero perfecto. Se queda adelante, así que lo reventamos. Hay que tirar las torres estas. Por menos la de la derecha. Está pegando a mí la torre. Habría que pillar eso, pero no me la voy a jugar. Pero sí. Sí que me la pillo. Salta aquí. Ah, ha sido imposible. Me vino la otra. En uno contra uno yo creo que sí me hacía la Rami, pero ya cuando vino la otra ya sí que no. Por lo menos, pues, que tenía esto para subir. Tres de estos, tres de crítico y de esta, damage y penetración. Tres de penetración y seis de damage. Perfecto. ¿Cómo vamos? Dos, uno, cuatro. Ah, va bien. Treinta y siete puntitos. Yo lo máximo que he conseguido en una partida fueron ciento cuarenta y cuatro, algo así. Más o menos. Aquí, ah, ha desertado uno. O sea, ¿qué es esto que es? Deserter. Se habrá apilado, no sé. Se habrá caído. Porque a veces cuando se te cae también se te pasa lo mismo. A mí se me cayó una vez y me salió Deserter y luego cuando volví a conectar me puso que ya no lo era. Cuando aquí las rankings son muy normales. Son todos rankings. Todas cuentan. Entonces, lo que pasa es que cuando juegas las cinco primeras ya te emparejan. Ya te ponen una liga. A mí me pusieron en oro. Y ahora mismo estoy también en oro con no sé cuántos puntos, pero con ochenta y siete si no me equivoco. Es algo diferente el sistema de ligas en cuanto a la puntuación. O sea, si llegas a cien no promocionas, sigues subiendo. Y cuando llegas a... O sea, no hay tampoco una promoción por así decirlo, ¿no? Vale, perfecto. Unos puntitos por aquí. Nos subimos la ultimate. La ultimate lo que hace es lo que había visto antes. Que lanzamos como un daño en área bastante tocho. Y también hace un slowdown a los enemigos, así que guay. Vamos a seguir. Esta está muy fuerte, Irini. La mujer ventisca a esta hielo. Una especie de llana, ¿vale? Como en el LoL. Freizea demasiado, demasiado para mi gusto. Los puntitos, los tochos, ¿vale? Los minions de línea tochos son dos puntitos y los pequeñitos uno. Hay last hit, obviamente, y te dan experiencia. El last hit sirve para los puntos, ¿vale? No hay oro ni tienda aquí, pero sí que sirve para los puntos. Van a capturar el punto de visión. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Para atrás. Lo echo para atrás un poquito. No sé si empezar yo a capturarlo, a ver si me protegen. Este es Adamán, el del otro lado. Vale, ellos acaban de subir a los 200 puntos y por eso se les ha encarnado un titán. Y a nosotros ahora... Perfecto, ya se ha invocado. En cuanto limpiemos un poquito la wave. Perfecto, uno menos. Ni se ha cambiado ese, ¿eh? Ni se ha cambiado. Habéis visto el daño que tengo, ¿no? Madre mía. Se ha convertido en titán, se ha convertido en titán. Buah, estoy muertísimo. Qué suerte ha tenido convertirse en titán justo ahí. Qué suerte ha tenido. Va, tenemos por lo menos a los rim por abajo. Y en mid se están pegando un... Un kinetic contra un Ardent. Kinetic contra Ardent gana el... El kinetic, si no me equivoco. El nuestro gana. Sabéis que aquí hay tres facciones, ¿no? Kinetic, Ardent y el otro que era... Ahí se me ha olvidado. El verde, no sé cómo se llama. Ah, se me ha olvidado. Pues, digamos que uno es más fuerte que el otro, ¿no? Entonces el rojo vence al verde, el verde al azul y el azul al rojo, si no me equivoco. Entonces, por eso el kinetic es mejor que el Ardent. Si no me estoy equivocando, ¿eh? Lo único que aquí, como te pone azul y rojo... No sé si me estoy equivocando o no, pero es así, digamos que es así. Vale, perfecto. Va a caer ya el titán ese. Esto no sé si tenía o no, pero bueno. Ha caído ya el... El kinetic. Hay un Shards ahí, ya deberían pillarlo. No sé si lo han pillado ya o no. Ahora lo van a pillar. Ah, pues no lo han pillado. Titan Shards. Esto es muy importante para luego encarnarte en uno de ellos. Como veis, te mete un Slow y para ahí te ven los rivales. Feels heavy in your hands. Vamos, el Slow es básicamente por haber cogido el Shards que te sientes más pesado, ¿no? Vale, sacamos bastante puntuación, bastantes torres y bastante pusheo, bastante de todo. O sea, deberíamos ganar esta partida en un pusheito más o algo así. Ahí, ahí. Se me está lagueando. Se me laguea bastante en las Team Fate ahora, no sé por qué. Ahí, ahí sí que te he dado, ¿eh? Anda, que se esperan aquí a mí. Madre mía, hija. Ulti, está la ulti de Vita, que lo que hace es... Es como la de Bardo y la de... Yana la pez, ¿vale? O sea, stunea a todo Dios y nos cura muchísimo. Tengo que cancelar esto porque si no me revienta. Otro Shards. Ya llevo dos en mi poder. Perfecto. Vamos a meter la ulti por ahí. Estoy un poquito lagueado, la verdad. Ahora me está subiendo el pino, ¿o qué no? Lo tengo ahí a 47. Para atrás. Esto también, el área, un poquito de Arami. Uf, demasiada área de mi gusto. Para atrás. Venga, ¿lo veis? Estoy demasiado lejos como para que me afecte eso. Deberíamos hacernos el... El bicho. No sé por qué se van tan lejos. Bueno, me han pillado... No, no me han dado cura al final. Deberíamos hacernos esto aquí, que es un... Es como el campanito más tocho, ¿no? Un Nashor o algo así, por así decirlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De buenos bugs, ¿no? De la beta. Vamos a ayudar por aquí a este. Atrás. Hacemos un Snog. Vamos a capturar esto. 59 puntillos. Ya ha vuelto. Se había caído solo. Pero sí que ha vuelto. La del Boomerang. Están señalando las torres de Top y Bot. Porque estarán recibiendo algún tipo de daño. No sé si quedarme a pusear una alivave. Yo creo que no. Me voy a pirar. Vamos a hacer unos campamentos estos pequeñitos que hay por aquí. Aquí está el boss grande. Lo voy a señalar por si alguien quiere venir a hacérselo. La verdad estaría guay. Ese es el Freezy. Perfecto. Vamos a hacernos a stand-up. Entramos aquí. Es donde, en teoría, en competitivo se van a ver las mejores teamfights. Vale, este es un pavo que mete muchísimo en rango. Y hay que ir esquivándole todo el rato. Vale, ahora justo que meto la granada te piras. Por lo menos tiene menos vida que el rinocerante ese asqueroso. Uf. Para que veáis un poquito la ulti. Vale. Tipo Gunplan. Tiene poco cooldown la ulti. Lo único que consume son las cargas esas que veis ahí al lado. Vamos a cambiarnos a Merov. Ahora. Bueno, no hace falta. Perfecto. Encima lo he encargado yo. Más 75 puntos me han dado. O sea, hemos triunfado. Fijaros. Ahí está. Más 75 puntos al equipo. 490 encima se va a encarnar un titán. Aparte del titán que ahora mismo ya está. Nada que hagamos 10 puntillos más. Ya encarnamos otro y nos puse a la línea. Ahora hay uno de Elix. Ese era el que me faltaba, el de Elix. Vamos a ver. Este se está curando. Por lo tanto, si me subo la habilidad. Perfecto. Tumba. El core es vulnerable. El core es vulnerable. Ahí está. Perfecto. Habéis visto lo que he metido con la Q, ¿no? Mitad de vida. Vamos a meter una ulti. Uf. Cero ultis. Están haciendo focus a mí. Venga, fuera de aquí, hombre. Me ayudáis, amigos. ¡Vamos! 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 Está perfecto. GG. Madre, vamos a ver cuántos puntos nos dan. Yo creo que más de 100 ya tengo, ¿eh? Faker está mi equipo. ¿Cómo no, gente? Estoy ya en Samsung Galaxy. Vamos allá. Bueno, no está mal. 67 puntitos. 5-2-6 de KDA. Hemos capturado dos puntos de visión. Switch trade information. Esto básicamente es como te has subido los puntos de las maestrías, por así decirlo, ¿no? 54 puntos me han dado, así que sí que tengo más de 100. Vamos a verlo. Y debería subir a nivel 20 ya. ¡JJKoom! Esta skin me encanta. No, no creo que subamos a nivel 20. Todavía no. Estoy a puntito, a puntito. Se resetearon los niveles y todo, ya sabéis. Fijaros, os metéis aquí en profile, en récord, arena rankings y os pone... Tengo 164 puntos y soy en oro el número 54. O sea que hay solo 54 delante mía. 53, mejor dicho. Aquí te ponen las victorias que has conseguido en Ranked y las 10 últimas. 6-4 que voy. No está mal, no está mal. Bueno, gente, espero que os haya gustado Merop y... ¿Quién es el otro? Y el Balas este. El Jinso, ¿cómo se llama? El Taijin, el Taijin. Jinso es otro. Así que, bueno, gente, espero que os haya gustado. Darle al like, suscribiros para más vídeos y poquito más. Si no me trabo, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao, chao.